Edwin Antonio Chavarría de 20 años y ex novio de Aniel Carraquel Espinosa, quien fue asesinada en la comunidad de Buenos Aires en Villa El Carmen, fue puesto en libertad el miércoles en horas de la noche, luego de permanecer una semana preso en talidad de sospechoso por el crimen de Espinosa. En el portón de la dirección de auxilio judicial, el joven fue recibido por su mamá María Ramírez Acuña y otros familiares.